Para lograr por fin un acuerdo de paz, Bruselas aumenta la presión. Los ministros de Exteriores acordaron este jueves prolongar las sanciones contra Rusia. Pero la unidad europea en el conflicto ucraniano ya no es algo incuestionable. Esta vez se tuvo que negociar. Grecia pidió que se reconsidere la política de mano dura contra Rusia. Después de discutir términos que pudiesen ser aceptados por todos, logramos también convencer a los colegas griegos. Aunque aún no podemos decir lo que esto significará para nuestro trabajo en el futuro. Washington muestra rigor hacia Moscú. Está claro el papel ruso en esta espiral de violencia que genera muerte y sufrimiento, en quienes Rusia pretende proteger. Este viernes se negociará en Minsk una vez más un alto el fuego y la retirada de artillería pesada del frente. Pero en el este de Ucrania la realidad es otra. Desde la última ofensiva de los separatistas a Mariupol, los ataques continúan. También hoy se reportaron muertos y heridos. Gracias por ver el video.